Coasar TV, las noticias en breve. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a tres personas involucradas en por lo menos seis robos de mercancía a una empresa cervecera y aseguraron varios inmuebles donde se escondía el producto para posteriormente comercializarlo. Monarcas Morelia presentó a Mario Trejo como vicepresidente deportivo de la institución tras el breve paso por los Pumas de la UNAM. Álvaro Dávila, presidente ejecutivo del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, le da el voto de confianza a Trejo para sacar al equipo de la crisis deportiva que enfrenta. Luego de una serie de investigaciones, la Procuraduría de Justicia de Michoacán logró determinar que el homicidio de un menor de edad en el puerto de Lázaro Cárdenas fue originado por problemas familiares y detuvo a una tía del menor como autora intelectual del crimen y a la pareja sentimental de esta y a otro sujeto como autores materiales. Con el objetivo de instruir a los jóvenes sobre problemas de adicción a las drogas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y todo tipo de problemas propios de su edad personal del sector salud, se dio cita en la Escuela Preparatoria Nº 4 Isaac Arriaga para participar en la denominada Feria de la Salud. El asesinato del comandante de la Fuerza Rural en Cualcomán no afectará la operatividad de la agrupación, aseguró el secretario de Gobierno Jaime Darío Oseguera Méndez, quien aseguró que esta y todas las corporaciones policiales trabajan de manera coordinada en beneficio del Estado, por lo que se buscarán las condiciones de infraestructura para que realicen su labor en las mejores condiciones. Luego de recalcar que en Michoacán no se debe bajar la guardia en materia de seguridad, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo declaró que se esperará a que el Partido de la Revolución Democrática emita la convocatoria para revisar las circunstancias y así determinar si participará como candidato a la gubernatura del Estado en el próximo proceso electoral. El procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó la detención de Abel Ávila y sus hijos Roberto y Saúl Ávila, así como Adolfo Baldominos, como presuntos responsables de la muerte de Felipe Díaz Ávila, integrante de la Fuerza Rural de Cualcomán, a quien atacaron a balazos el pasado 16 de octubre en aquella región por interferir en las actividades ilícitas de los ahora detenidos y muriera dos días más tarde en un hospital de la ciudad de Morelia.